El incendio de la guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, fue uno de los eventos más dolorosos y traumáticos en la historia reciente de México. Sin embargo, en lugar de servir como un catalizador para la justicia y la reparación, el gobierno de Felipe Calderón aprovechó la situación para su propio beneficio. Después del incendio, el Instituto Mexicano del Seguro Social recibió fondos para ayudar a las víctimas y sus familias. Sin embargo, según la investigación de la periodista Nancy Flores, estos fondos nunca llegaron a su destino final. En cambio, el gobierno utilizó estos recursos para fines que no estaban contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación. La hostilidad hacia las víctimas fue evidente desde el primer momento. El Seguro Social impidió que los bebés heridos fueran trasladados a hospitales especializados en menores quemados en Estados Unidos para evitar una cobertura mediática internacional. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras, ya que muchos de los bebés heridos no recibieron la atención médica adecuada. Además, se llevó a cabo una operación de Estado para encubrir a la familia de Margarita Zavala. Dos de sus primas estaban involucradas en la tragedia, y se temía que si se las castigaba, se dañaría la carrera política de Zavala. Como resultado, la Corte no determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el incendio. La tragedia de la guardería ABC es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad del gobierno. Las víctimas y sus familias merecen justicia y reparación, y es crucial que los recursos destinados a ayudarla se utilicen de manera efectiva y honesta. Como sociedad, debemos asegurarnos de que nunca olvidaremos lo que sucedió en Hermosillo y que trabajaremos para prevenir tragedias similares en el futuro.